Invitamos a todos los seres de luz en la Tierra a reflexionar sobre su verdadero ser y beneficiarse de la guía del Padre Universal, para que puedan elevarse en vibración y fusionarse conscientemente en una sola entidad de luz en nuestros mundos evolucionados de quinta dimensión. La presencia del Cristo Solar ilumina la hermandad de luces en la Tierra, y todos están participando en el proyecto divino de ascensión de seres de luz, para evolucionar hacia la paz del corazón y el amor divino. Estamos emprendiendo grandes caminos evolutivos con seres que desean ascender a la paz del corazón y al amor divino para traer de vuelta a la Tierra más principios de luz. Cubrimos vuestras catedrales de luz con un filtro dorado que os permitirá protegeros de los conflictos del viejo mundo y tomar la antorcha de vuestras vidas en la Tierra. Vuestra naturaleza divina debe prevalecer ahora sobre todas las demás formas de expresión de vuestro ser en la materia. Reconozcan todas las fuerzas sagradas de la evolución en sus pechos para definir nuevas metas de vida que sean más justas para ustedes ahora. El cielo depende de la Tierra ahora para hacer los seres despiertos a la dimensión sagrada del corazón y nos encomendamos al cielo en la Tierra para hacer los seres capaces de vivir en unidad de corazón y amor divino. La firma angélica y arcangélica de cada ser divino en la Tierra tendrá que ser amplificada para elevar al mundo a compartir más la luz dorada del amor divino. Su verdadero ser les permitirá tomar las grandes etapas de evolución hacia su naturaleza divina. Estamos entrando en campos complejos de introspección y reflexión que les permitirán hacer florecer su imaginación y recuperar la integridad física, psíquica y emocional en la piedra arenisca de sus decisiones y sus nuevas elecciones de vida en la Tierra. Las fuerzas cuánticas de ascensión no estarán a cargo de este largo proceso de evolución en el que ahora están entrando. Sólo los espíritus de la Tierra podrán determinar nuevos ejes de vida para ustedes. Les deseamos una gran aventura con las fuerzas vitales de la Tierra que los acompañarán en este nuevo ciclo Tierra de Unidad de Luz al que pertenecemos desde tiempos pasados al nuevo mundo del mañana. La luz difundida por sus cuerpos de luz permitirá a la Tierra registrar en sus registros acásicos las mejores experiencias de vida posibles. Los maestros de luz de los viejos tiempos y de la Nueva Tierra les saludan y les agradecen por compartir la luz en la materia. Los queridos guías divinos y maestros ascendidos de la Nueva Tierra les dan gracias por la expresión de sus fuegos solares de amor divino en la Tierra. La aplicación de la ley del Universo ha hablado.